Hablando de emociones, vamos a escuchar un tema de Don Pedro Espinel Torres. Él, ante la emoción, ante esta emoción extraña para él, de tener por primera vez a su primer hijo, hizo esta canción. Y hay un momento en la canción que él dice bien claro, lo que decimos siempre los padres, cuando el bebé nos quiere hablar, el hijo nos quiere hablar, nos dice, él dice, en la canción dice, cuando con sus manitas me rodea el cuello y me hable un idioma raro, que solo yo lo entiendo. Escuchen esta parte de este hermoso tema, Prisionero, que nos dedica Fernando Alcalde. El mundo es un misterio, me ha brindado un fruto, dándome consuelo, para enmendar quizá, errores del ayer. Me ha hecho prisionero de una caricia que jamás sentí, brindándome un afecto, para mi entrañable, que nunca viví. Absorto me he quedado, cuando he contemplado cerca una cunita, y celoso me he sentido, de la realidad. Hoy comprendo, que padre ya soy, mis afectos entrañable estoy, lleno de ternura, pleno de fe. Pensar, que unas tiernas manitas, circundan, mi cuello y lo aprisionan, en un lenguaje raro, que solo yo comprendo, Descifro su quebrado, cuando valenciante me llaman, mamá. Sentir, sus voces y sus mimos, saber, que valen más que el oro. Si soy un prisionero, no crean que lo niego, son ellos mi tesoro, son carnes de mi ser. Si soy un prisionero, no crean que lo niego, son ellos mi tesoro, son carnes de mi ser. El mundo es un misterio, me ha brindado un fruto, dándome consuelo, para enmendar quizás, errores de la ayer. Me ha hecho prisionero, de una caricia, que jamás sentí, brindándome un afecto, para mi entrañable, que nunca viví. Absordo me he quedado, cuando he contemplado cerca una cunita, y celoso me he sentido, de la realidad. Hoy comprendo, que padre ya soy, mis afectos entrañables doy, lleno de ternura, lleno de fe. Pensar, que unas tiernas manitas, circundan, mi cuello y lo aprisionan, en un lenguaje raro, que solo yo comprendo. De cifros o quebrantos, cuando balbucean, me llaman mi papá. Sentir, sus voces y sus mimos, saber, que valen más que el oro. Si soy un prisionero, no crean que lo niego, son ellos mi tesoro, son carnes de mi ser. Si soy un prisionero, no crean que lo niego, son ellos mi tesoro, son carnes de mi ser. Sentir, sus voces y sus mimos, saber, que valen más que el oro.